Ok mi gente, vamos a dejar a un lado los problemas y las tristezas Y vamos a gozarnos un rato con el Señor Viene Si Jesús pasa, algo pasa Aquí en la casa no te sorprenda Si se va toda molestia, es que Él llega a todo transforma Con worry mi happy, la alegría nos llena Aquí estamos haciendo la diferencia Exaltando a su excelencia Dejando a un lado la competencia Trayendo orientación pa' que aprendas Bueno y ahora vamos a cantar unos cuantos coritos Que yo sé que muchos de los que están aquí se lo saben Porque desde niños los cantamos en la iglesia ¿Cómo dice Mikey? Dice así Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Pa' quién? Pa' ti, pa' mí, ajá 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 Ajá, mi hermanito, seguimos gozando Y pasándola bien chévere Pa' el que se creía Que aquí no nos gozamos Nos gozamos y de verdad Oye, todavía hay gente que trata De buscar el gozo en un montón de cosas Y prueban y prueban Y no le encuentran nada Pero Jorge, igual que yo, brother Que probé tantas cosas Pero solo Y todo lo encontró en Cristo Así que vamos a cantar al corito Que nos recuerda Que todo lo encontramos en Cristo Si tú pruebas todo y todo te falla Prueba a Cristo Si tú pruebas todo y todo te falla Prueba a Cristo Él es tu amigo fiel Que estará contigo hasta el final Si tú pruebas todo y todo te falla Pruebas todo y todo te falla Pruebas todo y todo te falla Prueba a Cristo Si tú pruebas todo y todo te falla Prueba a Cristo Si tú pruebas todo y todo te falla Prueba a Cristo Él es tu amigo fiel Y estará contigo hasta el final Si tú pruebas todo y todo te falla 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 Prueba a Cristo Ok, ahora vamos a cantar un corito Pidiéndole al Señor que nos selle con todo lo que necesitemos Cántalo con nosotros Dice así Ven sobre mi Señor Purifica mi alma Ven sobre mi Señor Purifica mi alma Yo quiero ser un vencedor Para vencer al tentador Yo quiero ser un vencedor Para vencer al tentador Ven sobre mi Señor Purifica mi alma Ven sobre mi Señor Purifica mi alma Yo quiero ser un vencedor Para vencer al tentador Yo quiero ser un vencedor Para vencer al tentador Ven sobre mi Señor Ven sobre mi Señor Purifica mi alma Ven sobre mi Señor Purifica mi alma Si tienes situaciones o problemas difíciles Pidele al Señor que venga sobre mí Purifica mi alma No quiero ser dos en veces No quiero ser un vencedor Y noуй exploring No quiero ser un vencedor Y si tienes que compartir No quiero ser un vencedor Como si no quieroBER